Música Como Dios amó al mundo Así debemos amarlo Los corintios Los corintios, los internacionales corintios El lago navegable más alto en el mundo Bienvenidos a mi hermano de Bolivia En chino, en chino ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Bienvenido En chino, en chino Bienvenido a Bolivia En chino En chino Hola, hola 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 Bienvenido a Titejaja La Peruvia Bienvenido a Borinthians 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 En portugués Buen día ¿Cómo va a ser? ¿Todo bien? ¿Cómo va a ser? ¿Todo bien? Amén Gracias Yus Panara Thank you Bravo 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 Ahí estamos Nuestro hermano Con los hermanos de los corintios Los internacionales Los internacionales Los internacionales Su palabra dice Amate a un prójimo Como a ti mismo Porque eso es El mandamiento que el Señor nos ha dejado Aleluya Vamos a adorarle Aleluya Como Dios amó al mundo Así debemos amarlo El día de hoy está el tiempo muy lindo Estamos bendecidos siempre estamos con el Señor Ahorita les voy a dar una pequeña información Sobre el pueblo de los Turos Como hablamos en español En español no más O si quieren inglés, inglés En francés igual italiano Cualquier idioma igual hablamos En español no? Vamos a hablar Sí, sí, sí Ok, mis amigos Bienvenidos a Titejaja Bienvenidos a Uros Prouting Island Mi nombre es John Todos mis amigos me llaman Juan del Puerto John of the Port Bueno Hermanos Como somos acá Entonces Mira Todo esto sabemos Acá dice Mira Todo esto sabemos Que es el lago Titejaja No es Titicaca No como en español dice Es de la frontera Perú-Bolivia Somos hermanados en Cristo Al final también somos dos hermanos No? Pero en Bolivia Este es el lago conocido El lago navegable más alto en el mundo El segundo lago más grande de Sudamérica El primer lago más grande de Sudamérica Que era en Venezuela El lago Maracaibo No? Pero no es navegable Esto si es el lago navegable más alto en el mundo Ustedes que son también jóvenes deben saber algo de historia Este lago tiene una extensión de 8.560 kilómetros cuadrados El parque Perú y Bolivia ¿No? Este lago mide tanto Perú y Bolivia 165 kilómetros de largo de ancho 60 a la profundidad máximo más de 274 metros ¿No? Es el lago inmenso Hay mucha gente que viene y dicen que este lago es chiquito Pero al final cuando se van más allá El lago es muy inmenso El lago grande Por eso es el lago navegable El otro segundo nombre es el lago sagrado de los Inca También se le conoce ¿No? Bueno hermanos Ahorita estamos en el pueblo de los Uros Una de las islas Todas así como esta isla Tenemos más de 100 islas Más de 254 familias Más de 2500 habitantes Del pueblo de los Uros Se llama balsa de Totora Esta plantita que ven Es una planta muy importante Se llama Totora ¿No? Esta plantita solo crece en la parte baja del lago Aquí está más de 25 a 30 metros Acá no hay ni una planta Está muy hondo Ellos vivían así Ahorita la información va a ser en miniatura En pequeñas partecitas Aunque ahora Si es que vamos a explicarle en estas dimensiones Vamos a demorar todo el día para explicarles ¿No? Toda la información va a ser en miniatura Por favor presten atención Ustedes también somos también de Perú Son hermanos de acá de acá de Bolivia ¿No? Han venido también Vamos a aprender ¿Ya? Ya sabes Bueno Según la historia Los Uros antes vivían así En estas barquitas Esta es en miniatura Niña ¿Qué me será aquí? Así en estas barquitas pequeñitas Estas eran de 10, 15, 20 metros Siempre llevaban la cabeza del pumba El titi El titi significa titi Busca Busca Como Dios te busca Chbornos portal No As Paralluj Vamos a visitarnos a nuestra isla, Guay Namajá, nosotros les cantaremos, con el amor que tenemos, ahora les deseamos, un feliz viaje a ustedes, ahora les deseamos, un feliz viaje a vos. Gracias, gracias. ¡Bravo! ¡Hasta la vista, babies! ¡Oh, thank you, thank you! ¡Busca! ¡Como Dios te busca! ¡Busca! ¡Como Dios te busca! ¡Perdona! ¡Como Dios te busca! ¡Perdona! ¡Como Dios te busca! ¡Busca! ¡Como Dios te busca! Perdona, oh Dios perdona, perdona, oh Dios perdona Perdona, oh Dios perdona, perdona, oh Dios perdona Aleluya Santo, santo Desde las bajas regiones, desde las cumbres más altas Le cantamos al Señor, a ver dónde están mis hermanos Levante la mano, ¡Arriba! ¡Cristo, Cristo! Y le cantamos Desde las bajas regiones, desde las cumbres más altas Yo canto a mi Cristo Desde las bajas regiones, desde las cumbres más altas Yo canto a mi Cristo Las alabanzas de gloria al dueño de mis talentos Al Dios de mi vida Las alabanzas de gloria al dueño de mis talentos Al Dios de mi vida Písalo Espera, querido hermano Espera, querida hermana Ya viene Hola chicos Hola Pueden enseñar su pasaporte ¿De qué país son? Francia ¿Qué? ¿Qué? Desde las bajas regiones, desde las cumbres más altas Oh Cristo de Nazaret, te necesito Padre Más que el aire que respiro, te necesito Señor Y vamos hermanos Como dice, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Oh Cristo de Nazaret, te necesito Mientras tenga vida En este mundo, oh Padre amado Oh Cristo de Nazaret, te necesito Mientras tenga vida En este mundo, oh Padre amado Escúchame Padre, mis oraciones de cada día Ayúdame Padre, te necesito Mientras tenga vida Escúchame Padre, mis oraciones de cada día